Muchas gracias Luis y enhorabuena por ese merecido reconocimiento que sin duda me comentaba el general, si no fuera por estas cosicas la alcaldesa, pues tienes razón general, por el cariño de los tuyos después de ese trabajo desinteresado que has heredado de tus padres y que sin duda transmitirás a las generaciones futuras en tu familia, porque esto es patrimonio de todos y lo conservamos entre todos. Agradecer al presidente de la agrupación que cuando ha cogido la palabra ha dicho que es raro, si Monerri no habla nunca. Claro, solo cuando la ocasión lo merece. Al hermano mayor que sabemos que está preocupado junto con todos los cofrades californios por el tiempo, lo único que no podemos controlar. Es verdad que desde el ayuntamiento, con la Junta de Compradías y con todos los hermanos mayores estamos en permanente colaboración desde el primer día para hacer realidad este momento tan esperado por todos los cartageneros que era volver a sacar las protecciones a la calle y ojalá nuestras plegarias se escuchen y efectivamente sucedan. A los reconocidos hoy, porque es verdad que escuchábamos un directo en estos momentos, vosotros ponéis en valor durante todo el año el trabajo de la agrupación y sabéis también reconocer la labor que suma a la importante labor que ya realizáis vosotros, los cofrades de la agrupación y yo tuve la oportunidad la noche del clavel de volver a demostrar como hay cantera y como hay tanto entusiasmo y ilusión por volver a salir y como los sanjuanistas estáis en plena forma. Los ensayos no se han perdido, estos dos años en cualquier empresa, dos años de inactividad en cualquier empresa, eso es fulminante. No sabemos luego cómo se sobrevive, pero todo lo contrario, estáis en plena forma y de eso os ocupáis los que durante todo el año, como Francisco Javier, hacer una labor silenciosa. Enhorabuena. Yo creo que eso es muy merecido. Y por eso siempre intentamos que los medios de comunicación, este año nos han sacado en Antena 3, en Televisión Española, algo está cambiando, hermano mayor. Algo está cambiando, ¿no? Nos han sacado un concreto con la primera procesión de España, del Cristo del Socorro, pero también me consta que tenía mucho interés en la de hoy, porque también lo que ocurre hoy en Cartagena es diferente y es especial. En ese sentido también al director de la Televisión Pública, porque ya no solo retransmite las procesiones de Murcia. Él siempre lo ha hecho, él siempre lo ha hecho, desde que está él al frente, ha tenido siempre el hueco, la ventana para las principales procesiones de Cartagena. Y es cuando sube la audiencia. Y por eso te lo reconozco. Bueno, a la presidenta del puerto, que esto se nos puede ir de las manos, también porque al final la suma de todos, desde las diferentes responsabilidades, es lo que nos permite estar en el lugar que nos merecemos, en base a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestra Semana Santa. Y fijaros que son 75 años, y por muchos más, ¿no? Aunque no son 75 años, 75 años de la imagen, pero muchos más saliendo con el San Juan, por supuesto, con esa vinculación con nuestro ejército de tierra, con el piquete que escolta cuatro imágenes durante toda la Semana Santa. Sois los que cerráis nuestra Semana Santa, después de la salve a nuestra Virgen del Amor Hermoso, y los que nos hacéis sentir el orgullo cartagénero en su máxima expresión, junto con nuestra tradición de Semana Santa. Gracias a todos por hacer lo posible. Yo creo que estamos todos entregados. Este año es el año de la ilusión intacta y con mayor responsabilidad lo estamos viviendo. Así que creo que nos merecemos que no se suspenda ni una sola durante toda la Semana Santa y que la disfrutemos como hasta ahora en la calle. Gracias por vuestra labor, enhorabuena, que viva Cartagena, la Semana Santa y el San Juan California, los sanjuanistas.